Ese es el rostro que se dice, puta mierda, hubiese agarrado los, ta madre, los dos millones de dólares. Esa es la cara de, ta madre, ¿por qué no agarré los dos millones de dólares, carajo? Hubiese agarrado los dos millones de dólares. Hubiese agarrado los dos millones de dólares y me hubiese largado del país. ¿Qué huevada? Está con dos millones de dólares yo. Pero nada, ahora me toca decir que me querían sobornar, pero no voy a decir quién me sobornó. Y los policías que se frieguen, ¿no? Los policías es lo que menos importa. Lo que importa son esos dos millones de dólares. Dios mío. Dos millones de dólares. Dice don Zapata, voy a ponerle aquí también a Mauro para conversar, porque el tiempo se va volando. Eh, papá, dos millones, como dicen los viejitos. Uno, millones de dólares. ¿Sí se ha dado cuenta que los viejitos, algunos viejitos, algunos abuelitos no dicen millones, sino dicen millones. Dos, no, tú dices dos millones, no, ellos dicen dos millones. Dicen que lo que hicieron sobornar y él no se dejó. La adjudicación de los chalecos antibalas de la policía, lamentablemente, sigue generando cuestionamientos por las presuntas irregularidades. El ministro del interior, Juan Zapata, afirmó que hubo gente que quería que este proceso no saliera. Así mismo, lo digo públicamente, cuando recién llegué al ministerio, ya hace bastante tiempo, me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos. También indicó que este hecho se dio en una reunión con proveedores. Oiga, señor ministro del interior, si esto le pasó a usted cuando empezó, ¿por qué no lo denunció? No se supone que es lo primerito que tiene que hacer. ¿Cuál es ese proveedor? ¿Dónde está la denuncia? ¿Se dan cuenta cómo solapan todas las cosas? Me hicieron una reunión a través de un tercero, dice un amigo personal. Y yo fui pensando que era una reunión personal o cualquier otra cosa. Porque si yo hubiese sabido, lo grabo. Eso ocurrió en el ECU nacional. Hay unos intereses que ustedes no tienen idea. ¡Ay, qué chiste! Entonces riámonos. Y si usted no nos cuenta que es el ministro, nos hacemos ilusiones. Sin embargo, no hizo la denuncia pública a tiempo ni en las autoridades correspondientes. Y se atreve a decir el señor Zapata, en la entrevista, que hay unas cosas que ustedes no tienen idea. O sea, nos está diciendo que hay una podredumbre dentro del gobierno y él no quiere decir una sola palabra. ¿Sí sabe lo que significa cuando un funcionario observa un delito y no lo denuncia? ¿Sí sabe lo que significa eso, señor ministro? ¿Sí sabe los problemas que se le van a venir por creer que lo que está diciendo usted lo hace un héroe, cuando por el contrario, la pregunta básica es por qué cayó y recién avisa y por qué no denunció en su momento y por qué hoy no lo hace, aun cuando ya ha pasado bastante tiempo? Zapata señaló que actualmente están a un mes de recibir los chalecos para Guayaquil. En total son 52 mil, con certificación internacional y por embajadas. ¿Por qué los policías los atacan con fusiles? Dijo. Todas las entregas se realizarán antes de noviembre. El resto, lo más pesado, será para el próximo año. El Ministerio del Interior, bueno, pónganme las palabras porque tenemos un video de Zapata diciendo esta horrorosidad. Salgan porque hay muchísimos intereses que querían que estos procesos no salgan. A mí mismo, y lo digo públicamente, cuando recién llegué de ministro me pusieron dos millones por el proceso de chalecos sinvergüenzas. Hay muchos intereses atrás de eso. Por eso es un tema internacional honesto con aval de embajadas. Entonces, claro, hay muchísimos intereses, gente que se mueve. Vea, créanme que si hubiera sabido que me iban a hacer, le grababa y le metía a preso. Lastimosamente es la decisión, pero a lo mejor me estará escuchando. Jamás, jamás caeré en esos temas. Jamás. Entonces los chalecos ya serán entregados. ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos? El señor Zapata no se habrá dado cuenta del error que acaba de cometer. ¿Y cómo sabemos que este proceso no es el que lo quisieron sobornar? ¿Cómo sabemos que este proceso no hubo coimas? ¿Cómo sabemos que este proceso está limpio? Y ahora, dijo Aldalá, ¡y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Señor Zapata, usted tenía que haber denunciado en ese momento. Usted tenía que haber hecho público a ese proveedor. Usted tenía que haber expulsado a ese proveedor. Usted está cometiendo lo mismo que hizo Lazo con su cuñado. porque parece que es un amigo de él, amigo personal, porque está la nota de la información así. Lo dice usted. ¿Y cómo sabemos? Entonces, este proceso no es ese. El que estamos viviendo ahora es por otro lado. ¿Se hizo bien este proceso? ¿No se hizo bien? ¡Uy, papá lindo! ¡Uy, papá lindo! ¡Uy, papá lindo! ¡Uy, papá lindo! Los mejores chalecos que se pueden... ¿Antes de que se han adquirido? Es la primera vez que se compran chalecos con certificación NIJ, que es una certificación mundial, que por eso hace costoso el chaleco, pero ya están, ¿no? Y sobre todo, es un proceso internacional avalado por embajadas. Claro, lo que pasa es que hay denuncias de sobreprecio. Entonces, el señor ministro está un poquito asustado, está ahorita con mucho coraje, de pronto... Y lo invito, señor ministro, por favor, para conversar. De pronto, el señor ministro dice, Chútica, yo estoy llevando todo el proceso bien y ahora me quieren inculpar de un sobreprecio. Si supieran cómo me quisieron ofrecer plata, si supieran... Eso, esa palabrita, si supieran, no cabe en la administración pública, no cabe. No cabe el si supieran. Necesitamos saberlo. Si supieran ustedes, díganlo pues, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Si nosotros estamos allá y usted está... Nosotros estamos acá y usted está allá. Gran deducción, me encanta. Él está allá, yo estoy acá. ¿Cómo lo vamos a saber? Es usted la autoridad. Tiene que decirlo. Uy, ay, 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 ay. En lugar de creer que con estas declaraciones el señor se vuelve un héroe, para mí es lo contrario. Se vuelve completamente nubloso todo. Y, por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito, 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 Pilas, Casa Toledo, y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio. Compra ya, compra con tiempo. Stand up en Quito, compra las entradas y apoya el arte y el talento. Guayaquil.